Con las sugestiones correctas a tu subconsciente, será mucho más fácil alcanzar y mantener tu peso ideal. Será mucho más fácil alcanzar el cuerpo de tus sueños. Recuerda que lo que dices, lo que piensas, se convierte en tu realidad. Estas afirmaciones por sí solas no te harán perder peso. Deberás de todas maneras tener una dieta saludable y un estilo de vida activo. De lo que se trata es de que tu mentalidad, los pensamientos negativos, no saboteen los esfuerzos que haces. Y también se trata de acelerar el proceso de pérdida de peso, Mediante una mentalidad adecuada que propicia y favorece la pérdida acelerada de peso. Tienes un metabolismo acelerado. Para ti es muy fácil perder peso. Estás alcanzando y manteniendo tu peso deseado. Amas el ejercicio. Amas el ejercicio. Amas entrenar. Amas la comida saludable. Amas la comida más natural. Ahora tienes hábitos saludables de alimentación. Tienes un gran apetito por la comida saludable. Sientes un gran impulso por comer lo que es bueno para ti. Lo que te nutre. El perfecto combustible para ti. Para ti es fácil mantenerte en forma. Cada vez estás más cerca de tu peso ideal. Tienes un cuerpo delgado, fuerte, ágil y saludable. Cada día estás más delgado. Cada día estás más en forma. Te puedes visualizar en tu peso ideal. Quemas calorías con frecuencia y facilidad. Te amas a ti mismo incondicionalmente. Para ti es fácil controlar tu peso. Perder peso es fácil y divertido. Lo puedes hacer. Lo estás haciendo. Tu cuerpo está eliminando grasa en este instante. Y quemas calorías con cada respiración. Ahora estás agradecido por tu cuerpo fuerte y en forma. Tu abdomen está tonificado. Tus brazos están tonificados. Eres fuerte. Estás en forma. Estás decidido a estar en forma. Decidiste perder peso y permanecer en forma. Decidiste tomar suficiente agua y permanecer hidratado. Disfrutas consumiendo frutas. Disfrutas consumiendo frutas y verduras. Cada día estás más delgado y más fuerte. Cada día mejoras más. Practicas el ayuno intermitente y funciona de forma extraordinaria. Tienes calorías de forma acelerada. Haces ejercicio casi todos los días. Y te encanta. Crees en tu capacidad de perder peso. Estás convencido que puedes perder peso y mantenerlo alejado. Estás completamente comprometido con un estilo de vida saludable y activo. Ahora, disfrutas de tu peso ideal. Ahora, tienes el cuerpo de tus sueños. Tienes un metabolismo acelerado. Para ti, es muy fácil perder peso. Llevas una vida saludable. Estás alcanzando y manteniendo tu peso deseado. Amas el ejercicio. Amas entrenar. Amas la comida saludable. Amas la comida más natural. Ahora, tienes hábitos saludables de alimentación. Amas la comida saludable. Tienes un gran apetito por la comida saludable. Amas la comida saludable. Sientes un gran impulso por comer lo que es bueno para ti. Lo que te nutre. El perfecto combustible para ti. Para ti, es fácil mantenerte en forma. Cada vez estás más cerca de tu peso ideal. Tienes un cuerpo delgado, fuerte, ágil y saludable. Cada día estás más delgado. Cada día estás más en forma. Te puedes visualizar en tu peso ideal. Quemas calorías con frecuencia y facilidad. Te amas a ti mismo incondicionalmente. Para ti, es fácil controlar tu peso. Perder peso es fácil y divertido. Lo puedes hacer. Lo estás haciendo. Tu cuerpo está eliminando grasa en este instante. Quemas calorías con cada respiración. Ahora, estás agradecido por tu cuerpo fuerte y en forma. Tu abdomen está tonificado. Tus brazos están tonificados. Eres fuerte. Estás en forma. Estás decidido a estar en forma. Decidiste perder peso y permanecer en forma. Decidiste tomar suficiente agua y permanecer hidratado. Disfrutas consumiendo frutas y verduras. Cada día estás más delgado y más fuerte. Cada día mejor al mar. Practicas el ayuno intermitente. Funciona de forma extraordinaria. Quemas calorías de forma acelerada. Haces ejercicio casi todo el día. Te encanta. Crees en tu capacidad de perder peso. Estás convencido que puedes perder peso y mantenerlo alejado. Estás completamente comprometido con un estilo de vida saludable y activo. Ahora, disfrutas de tu peso ideal. Ahora, tienes el cuerpo de tus sueños. ¡Gracias! Teprendo en tu capacidad de perder peso. Gracias.